Por su destacado papel en la atención de pacientes hospitalizados a causa de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19, el Congreso local designó al Hospital General Doctor Miguel Silva como recipendario de la presea Melchor Ocampo 2021. Asimismo, el Pleno de la 74ta Legislatura aprobó la designación del destacado abogado político y diplomático michoacano Miguel Estrada y Turbide como recipendario de la condecoración Melchor Ocampo se le entregará post mortem correspondiente al año 2020 en reconocimiento a su gran trayectoria profesional. Los reconocimientos serán entregados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado en sesión solemne que se celebrará el miércoles 30 de junio en el recinto del Poder Legislativo para lo cual el Congreso determinó notificar a los familiares del licenciado Miguel Estrada y Turbide, así como al director del Hospital General Doctor Miguel Silva para recibir la condecoración de mérito. Cabe señalar que la propuesta de acuerdo presentada por la Junta de Coordinación Política fue elaborada a partir de las propuestas que en su oportunidad se hicieron llegar al Congreso del Estado una vez publicadas las convocatorias correspondientes a los años 2020 y 2021 respectivamente para reconocer a las personas o instituciones que se han distinguido por prestar servicios eminentes a la República Mexicana o al Estado de Michoacán de Ocampo.